Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo aquí reportándome con ustedes. Hoy amaneció lloviendo y de hecho voy de salida y me estoy esperando para que se pase un poquito el agua porque voy a ir a la tienda mexicana que se llama El Fiesta. Quiero ir porque como todas ustedes saben, pues mi Leo tiene ahorita una dieta estricta, baja en carbohidratos, alta en vegetales, menos fruta y pues tengo una listota aquí de pues verduras, vegetales y cítricos porque tiene que empezar a tomar unos jugos desintoxicantes con cítricos como el pomelo, la toronja, la lima. Entonces quiero ir hasta El Fiesta porque quiero comprar todo eso también para jugos verdes porque va a comenzar otra vez ya con los jugos verdes. Y también quiero ir porque quiero ir a comprar semillas, lo que es nueces, almendras, linaza, la semilla de cáñamo parece que se llama. Quiero ver si la tienen ahí porque ahí tienen una gran variedad también de semillas que pues Leo necesita consumir porque parece ilógico, pero el doctor le estaba diciendo a Leo que el exceso de grasa se combate con grasa. Pero claro, grasas buenas, ya lo que es aceite de girasol, aceite de... ¿qué otro me dijo? No recuerdo el nombre pero me dio una lista de aceites que él no puede consumir, solamente puede consumir lo que es aceite de coco, aceite de olivo y pues todo lo que son las grasas naturales que es nuez, almendra, aguacate, todo eso lo tiene que aumentar. Así que sí amigos, es lo que voy a hacer y yo creo que ya me voy porque ya el agua ya se pasó, estaba lloviendo un poquito más fuerte ese rato, pero ahorita miren ya está pues nada más chispeando. Ya llegamos aquí a la tienda amigos, miren ahí se alcanza a ver, ahorita solamente agarro mis cosas ya para entrar. Y oigan, quería venirme preparada según yo, pero qué creen, no encontré paraguas por ningún lado. Se me hace que está en la camioneta, como quiera me traje esta sombrilla. Espero que no apriete el agua, porque si no entonces sí nos vamos a dar una buena mojada. Miren, ya están poniendo todo para los tamalitos, para el ponche. Ando buscando la cúrcuma, así en como yuca parece que es, pero creo que aquí no la tienen. Miren, esta es la malanga, esta no sé para qué sirva. Esto no sé qué sea, el jengibre, malanga también dice esto, pero es muy diferente. Miren, esta es como boludita y esta es más larga. Esta es la yuca. No encontré todo lo que necesitaba, yo creo que voy a tener que pasar de chiví, pero la mayoría de las cosas ya las llevo, lo que es la lima y la toronja, porque esta sí no la había encontrado en HIV, aquí sí la tienen. Llevo también nopalitos, espinaca, pepino, manzana verde, brócoli, espárragos, zanahoria, ajo y un poco de pescado, porque también le recomendó su médico comer mucho pescado. Miren un amiguito que anda por aquí, un pajarito. Miren, me encontré con diferente tipo de quinoa. Esta yo nunca la he probado, es quinoa roja. No sé si se prepara igual que la amarilla, la verdad no sé, pero me imagino que sí. Miren, aquí en el ejemplo se puede comer con frutos secos y tienen también la tricolor. Miren, esta. Viene la amarilla, la rojita y la negra. Esta me gustaría llevarla para probarla. Miren, les voy a pasar los ingredientes del jugo desintoxicante que le estoy dando a Leo. Este lo va a tomar por mínimo nueve días en la mañana y en la tarde, lo tiene que tomar dos veces al día. La porción para una persona es un puñado de espinacas, también pueden ser acelgas, un trozo de jengibre, una manzana verde, medio pepino y dos limones, miren, así en tritos peladitos. Aquí ustedes miran cuatro porque esta es una porción para dos personas y, por supuesto, dos tazas de agua. Pero yo voy a incluir otras dos tazas más. Y todo esto lo voy a poner aquí en la licuadora. Lo quería hacer en el extractor, pero quiero aprovechar la fibra. Así que, pues así como está todo, así lo vamos a licuar. Miren, Leo ya está trabajando con la banca. Está haciendo los cortes ya para forrarla, ¿verdad? ¿La vas a armar ahorita? Pues voy a tratar de cortar todo y si me da tiempo la armo. Y ya mañana la pintarías. La pinto. Estaba pensando si pintar primero las partes y después la base. ¿La base también o no se va a pintar la base? Eh, no, por dentro no. Ah, ok. Solamente esto la recopla. Nada más las tablitas. Miren, estas son las tablas. También grandes. Miren, así van los avances ya del banco. Ya Leo, ayer terminó todo lo que es la madera de alrededor. Nada más le falta la de encima. Pero esa dice que la va a poner ya después de pintarlas. De hecho, miren, hoy llegó un poquito más temprano. Van a dar que las 4 de la tarde y ahorita pues se andan preparando allá afuera porque van a pintar hasta el comedor. Miren, ahí ya en el comedor que compramos en la segunda. También lo van a pintar porque vamos a ver si le damos un uso. Todavía no estamos seguros, pero como quiera, quiero que lo pinten para ver cómo queda. Y por supuesto, van a pintar el banco y Leo también quiere pintar las mesas de aquí de la sala. Quiere darle un retoque. Por ahí anda el peludo aburridito. Andaba allá afuera, pero como abrieron la puerta de acá enfrente para poder sacar el comedor, lo metieron para que no se nos vaya a escapar. Y miren, también ya nos llegó lo que es la, ¿cómo le llaman a esto? Espuma o esponja. No estoy muy segura, pero es lo que va arriba ya después de la tabla para sentarse, para que quede blandito. Creo que se le llama espuma. Me parece que sí. Y esta la encargué de 24 de ancho por 72 de largo y de altura 5 pulgadas. O sea que va a estar un poquito ancho. Había de 4 pulgadas, de 3 pulgadas, de 2 pulgadas, pero yo elegí el de 5 pulgadas para, pues para que aguante más. Porque aquí nos vamos a sentar para desayuno, para comida, para cena. Así que traté de buscarlo de la mejor calidad y lo más grueso o más ancho que se pudiera. Y pues sí, ya nos llegó. Nada más que este lo tendremos que recortar. Porque si no estoy equivocada, este es de largo 54. Así que de 72 tenemos que recortarle a 54. Y este es 65 me parece. Porque va a comenzar como de este lado para acá. 65 tenemos que recortarle un poquito más. Y de ancho también. Porque este es 24 y el banco es, me parece que de 18. Así que no estoy muy segura, pero ya después cuando lo termine Leo, entonces lo vamos a medir bien ya para poderlo recortar. Y ahorita, miren, lo van a sacar. Y ahora, miren, lo van a sacar. Y ahora, miren, lo van a sacar. Miren cómo se ven los acabados. La pata de águila. Así está. Así quedó. Y pues aprovechamos para darle una manita de gato a las mesas de centro. Ahora lo que me toca hacer solamente es, es lo más difícil, es limpiar la máquina. Después en un ratito ya tengo aquí la manguera, mi hijo. Gracias a Dios me ayudó. Ya me tiene aquí la manguera lista para desarmarla. Voy a acompañar a mi Dani que va a ir al centro comercial. Se tiene que ir a comprar unos pantalones que necesita. Y yo quiero aprovechar porque el día de hoy hay unas ofertas de unas velas que me gustan mucho que sacan en esta temporada. De hecho, la semana pasada me llegaron unos cupones y pues quiero mirar si me sirven. Porque como va a haber descuento, no sé si voy a poder también utilizar los cupones. A veces sí se puede, aunque tengan descuento las cosas, sí te aceptan los cupones. Pero pues en esta tienda la verdad no sé si me los vayan a aceptar. Como quieran los voy a llevar por si sí o por si no. ¡Suscríbete al canal! Pues ya terminamos nuestras compras, amigos. Y ahí por ahí viene mi Dani. Hola. Vamos a pasar de carrera a la tienda coreana, amigos. Quiero comprar una bolsa de hueso. Aquí venden este... Bueno, es pata de res y me gusta porque venden las bolsas grandes. Estas son las bolsas de pata de res que les digo. Son... Van a ver cuántas libras. Ah... Cuatro libras. Y está en seis dólares con treinta y dos centavos. Está muy buena. A mí me encanta tener siempre huesitos para el caldo. Estoy viendo aquí la fruta porque aquí también ponen muy buena fruta. Pero ahorita no tienen mucha variedad. Acá tienen otra poca, miren. Aquí está la pitaya. Estos son los lichis de espinudos. ¿En cuánto está la bolsa? No, no. No tiene precio, ¿verdad? ¿De qué lado? No. ¿No? ¿Quién sabe qué precio tengan? Pero luego los ponen en oferta y estos están bien ricos. Y esta ya se la está pasando, mire. Bueno, hijo. Vámonos. ¿Y estas qué serán? ¿Serán sandías o serán melones estos? ¿Melones? No dice tampoco, ¿verdad? ¿Quién sabe qué sea? Esta no la había mirado que la pusieran por aquí. Es una calabaza esta, miren. ¿Sí, verdad? No, ya. Ahí dice que es calabaza. Qué rara. También esta no la había mirado. Corabi, dice este. Mira, acá tienen más. ¿Quién sabe qué sea y cómo se cocinará? O cómo se comera. Ok. Mira, dice que es papaya. Esta. Es una papaya. ¿Quién está papaya? Ajá. Estaría bien llevar una para probarla. Mira las mandarinas, qué bonitas están. Ok. Dani anda buscando las algas. Estas les encantan como botanitas. Mira, estas ya vienen en paquetitos individuales. ¿Eso también? ¿Eso también? ¿Eso también? Ah, ok. Bien, amigos, pues ya terminamos de comprar. Ahora sí ya nos vamos para la casa, amigos. Miren, déjenme enseñarles las compras antes de que se me vaya a olvidar. Voy a sacarles aquí. Aromatizantes. Aromatizantes. Los tenían en 5 por 24 dólares. Se le ponen aquí, mira, para que salga el aroma. Estas las quiero para el baño. Me traje 3. Esta me salió en 6 dólares con 50 centavos. Estas no están tan caras y estas me gustan porque tienen lucecita. Así en la noche si se levanta uno al baño ya no necesitas prender la luz completa. Esta ya tiene una lucecita incluida. Esta la voy a poner aquí en la sala. Esta huele riquísimo. Son las de temporada, de ahorita de otoño. Luego la voy a prender. Este es para Naomi. Este es un llaverito donde puede traer su desinfectante. Y este me salió, van a ver, déjenme ver. En 5 dólares. Ahí se alcanza a ver el precio. No, no enfoca. Tenían de diferente diseño, pero a mí me gustó esta mochilita. Miren, trae como una hojita. Ah, no, es una mariposa, perdón. Miren, una mariposita. Están muy bonitos. Y miren, este es el desinfectante que lo puede traer ahí. Y este también tiene aroma. Huele riquísimo. Se la súper recomiendo. Me encantó el aroma. Y, oigan, me arrepentí de no haber comprado las pequeñitas del baño del mismo aroma porque también la tienen. Esta conexión me gustó también porque, miren, tiene la lucecita incluida. Este es como el postre para mi Leo. Le pongo dos tazas de agua con media taza de leche de almendra, canela en polvo al gusto y le agrego una taza de quinoa. La dejo que se cosa bien, que se consuma bien el agüita. Y a una vez que se enfría, le doy por porciones pequeñas y le agrego una cucharada de yogur griego, nueces. Entonces, ¿qué más le pongo? Frutilla. Blueberry o Blackberry. Y así es como se la está comiendo y le encantó. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Feliz sábado. Miren, reportándome a las nueve de la mañana. Y pues ahorita estoy hablando bajito porque los muchachos pues siguen durmiendo. Por cierto, ayer ya no les continué la grabación porque vinieron mis hermanos en la tarde visitándose. Pues ya hice la cámara a un lado, ya no les quise grabar. Pero se quedaron los muchachos, los hijos de mi hermano. Y pues ahorita voy a ver qué les voy a preparar de desayuno. Nada más que saben qué. Primero voy a ir a destapar el banco. Miren a todo. Está de guardián ahí, mírenlo. Yo creo que está meditando. A veces así se sienta por ratos y quién sabe qué tanto medita. Nada más se la pasa viendo para acá. Pero miren, ahí está el banco. Metió Leo todos los muebles, menos el banco porque la pintura estaba como húmeda. Pero pues como hizo mucho sereno. De hecho hay mucho todavía, miren. Entonces, pues miren, está bien mojado. A ver si no le afecta la pintura. Pero ahorita se lo voy a quitar ya para que cuando salga el sol, pues se seque. Ahí sí, miren, está bien mojado. Híjole, miren. Está como pisado aquí. Se me hace que se quede un animalito. Sí, miren, todo esto se comprende que anduvo un animalito aquí. O serían los gatitos que les enseñé la vez pasada. Miren, miren, como que están las pisadas y se le pegó. Ya no se le quita. Yo creo que le vamos a tener que dar otra pasada de pintura. Miren, hasta allá está. Nada más que aquí ya me puedo quitar. Miren, miren. Ay, sí. Anduvieron los animalitos aquí abajo. Híjole. Pues yo creo que ahí le vamos a tener que dar otra pasada. Miren, aquí también tiene una manchita. Y se comprende que son como bichitos, algo así. Pero ya esos son detallitos que ya después los arreglamos. Igual que las pisadas esas. Y ahorita lo que quiero es que salga el sol para que se seque bien. Porque sí está húmeda la madera. Espero que no le afecte eso. Pero pues sí, se ve que va a salir el solecito, miren, más al ratito. Y ahorita ya nada más le va a faltar lo que es la parte de arriba. Pero yo creo que ya en la tarde que regrese del trabajo ya lo hará. Porque miren, también puso esas maderas que están ahí. Porque las va a acomodar aquí para pegar la lámina. Porque aquí le va a poner una lámina. Y como la parte de acá arriba se va a abrir. Entonces toda esta área me va a servir para guardar cosas. Y le digo a lo que me parece súper bien. Porque va a ser bastante espacio. Miren, hasta allá todo. Voy a poder guardar cosillas. Que luego yo tengo varias cosillas que no tengo dónde ponerlas. Entonces aquí voy a aprovechar este espacio. Y pues miren, ya va el avance así. Y ahorita nada más también nos falta sacar la esponja. Porque ni abrí la caja ayer. Ahí la tengo. Y pues nada más de medirla. Cortar las medidas para mandar a hacer las fundas. Porque siempre sí las voy a mandar a hacer. Para que así la tela sea pues la que yo elija. Pues miren, esta es la esponja. Este es el grueso que les digo. Son, ¿qué? Cinco pulgadas me parece. Bien enrollada. Pero creo que así la voy a dejar. Porque como todavía no la vamos a recortar. Entonces me va a estorbar. Así que bueno, pues la vamos a volver a guardar. Miren, estoy preparando unas quesadillas. Anoche compramos unos pollos asados. Y me sobró una poca de carne. Así que la desmenucé. Y se las estoy poniendo aquí. Miren, a la tortilla con quesito. Este queso es el queso mozzarella. También les voy a dar avena. Esta la preparé ayer para darles una poca a mis hermanos. Y estuvimos bien entrados en la plática que hasta se me olvidó. Ya en la noche cuando se fueron me acordé que la avena ni siquiera la tocamos. Pero pues como estuvieron los niños comiendo unos panecitos que Dayana hizo. Y pues comieron pollo. Entonces pues ya de la avena ni me acordé. Pero a este le voy a poner un poco de fruta. ¡Hola! Buenos días Ahí están Natalie Y Naomi Ya van a desayunar Los muchachos todavía no bajan, pero ahorita van a bajar Ahorita vamos a bañar al Tobi Porque no sé cuánto ha sido Creo que ha sido como Unas semanas que no le hemos bañado Y si te puedes dar cuenta Cuando al Tobi no se baña Así que ahorita aquí está el Tobi Y Natalie vamos a bañarlo juntos ¿Verdad que sí, bebés? Está bien emocionado que lo vamos a bañar Así que ya Ya tenemos esto Usamos esto para ponerle agua calientita ¿Verdad que sí, bebés? Le ponemos agua calientita aquí Y así le echamos el agua encima de él Para que no sea como Mucho que lo espante Y allá tiene su shampoo Y usualmente lo bañamos aquí en la tina ¿Verdad que sí, papás? Míralo qué feliz La tina oh y Lesslie, ¿can I see him? alright, let's switch spots ok because Toby is over here wow, Toby wow te aventaste de verdad que te quedó súper bien miren, así es como les estaba explicando en la mañana que iba a poner esta parte de aquí para que se abriera y así yo pudiera guardar algunas cosas aquí y pues los detalles esos que les comenté cerrarlos antes de esto sí, se los va a poner pero pues ya más adelante amigos, ya con más tiempo porque pues lo que queríamos era pintar porque ya va a empezar a hacer frío se humedece y el trabajo en la mañana estaba bien húmeda la madera lo bueno que el sol estuvo bien fuerte hoy pues ya quedó bien sequecito y digamos, ahorita vamos a medir de una vez la esponja no va a servir está demasiado alta, miren sube bastante llega ya a la ventana entonces sí, yo creo que la de 3 ¿crees la de 2? está muy muy delgadita siento que la de la de 3 porque la 2 es la la más baja ajá entonces sigue la 3 la 4 la 5 y hasta la 6 llega hasta 6 pulgadas entonces sí entonces vamos a la medida de las sillas ajá y miren todavía tendríamos que recortarle lo ancho porque llega hasta dónde hasta aquí entonces tendríamos que recortarle este tanto de aquí hacia acá y lo que es de de lo largo que viene siendo pues de lo largo no tanto miren este tanto como de aquí más o menos por aquí fallamos en la misión no se concluyó vamos a tener que seguir esperando vamos a regresarlo yo creo que hasta el lunes porque pues también mañana es domingo no sé si está abierto y hay paquetería y pues sí bueno amigos creo que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy amigos y ahorita nada más vamos a acomodar lo que es la mesa la vamos a poner en su lugar y yo creo que también nos vamos a traer las sillas también vamos a quitar los papeles de la mesa de centro porque ya ven que Leo también las pintó y acomodar todas las cosas que tenemos ahí en el mueble todas las decoraciones así que pues sí es lo que vamos a hacer ahorita así que nos vamos a despedir los esperamos por donde muer en nuestras redes sociales no olviden suscribirse si no están suscritos y activar la campanita para que les notifiquen cuando subamos video así es así que bueno pues los dejamos amigos pasen buenas noches porque ya por acá pues ya no tardando también nos vamos a ir a dormir y pues primero Dios nos miramos en otro videíto adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!